Hola a todos, yo soy Aniam, bienvenidos al canal de Lebel. Voy a estar compartiendo con ustedes algunos videos de belleza que sé que les van a funcionar un montón. Y en el video de hoy quiero mostrarles cómo maquillar sus cejas utilizando un solo producto, de una forma súper fácil, súper rápida. Les voy a compartir los trucos que a mí me han servido. Así que espero que les guste este video y empecemos. Voy a utilizar este kit de cejas que me parece maravilloso porque es súper completo. Cuando ustedes lo abren hay dos secciones. En la parte de arriba hay un espejo y están las sombras para maquillar sus cejas. Y hay un cuadrito donde tienen una cera que va a ayudar a que las cejas queden súper peinadas durante todo el día. Y en la parte de abajo tienen todas las herramientas, el cepillo, el pincel, la brocha y ya tienen todo para tener las cejas listas. Lo primero que deben hacer cuando vayan a maquillar sus cejas es peinarlas. Voy a usar el cepillo con el que viene el kit, que es este. Y de esta manera vamos a ver la forma completa de la ceja y vamos a saber cuáles espacios necesitan más maquillaje, cuáles están bien. Y ahí vamos a ir dándole definición a la ceja. Entonces lo que yo hago es peinarlas siempre hacia arriba para poder mirar qué espacios necesitan maquillaje en la parte de abajo. Quiero decirles que todas tenemos cejas diferentes. Las mías, por ejemplo, son bastante pobladas. Pero aún así tengo espacios donde me gusta aplicar un poquito de maquillaje para que queden más definidas. Hay otras personas que las tienen muy delgadas y necesitan muchísima más definición y más maquillaje. Entonces ustedes lo hacen de acuerdo a lo que más les guste, pero recuerden que menos es más. Y si quieren que las cejas sean súper naturales, la idea no es aplicar demasiado producto. Lo siguiente que deben hacer es tomar una brocha como esta que les va a ayudar a definir la forma de la ceja. La idea es que al inicio de la ceja no apliquemos demasiado producto para que no quede tan marcada, sino que lo hagamos en las partes desde la mitad hacia afuera. De esta forma se va a ver muchísimo más natural. Entonces lo que voy a hacer es que con el kit de cejas voy a coger un poco de este color que es el café oscuro y voy a empezar a definirla desde el centro hacia afuera. La idea es que siempre sigan la forma natural de su ceja para que no les quede de pronto una ceja demasiado maquillada y que los rasgos se vean demasiado fuertes. Cuando ya han terminado de rellenar los espacios del final, la idea es que con el mismo pincelito se vayan al inicio y vayan peinando la ceja hacia arriba sin aplicar más producto para que no les quede una ceja muy gruesa. Ahí ya pueden ver la diferencia. Se ve muchísimo más definida que esta, pero se sigue viendo natural. Si sienten que de pronto exageraron con la aplicación del producto y sintieron que les quedaron muy gruesas, lo que pueden hacer es volver a la brocha y volverlas a peinar y de esta forma van a difuminar y ya les va a quedar súper lindo. Y el último paso, les dije que era muy fácil y muy rápido, es utilizar la cera para dejarlas súper peinadas y que se queden quietas y perfectas durante todo el día. Entonces, con el mismo cepillito que utilizamos al principio, lo que voy a hacer es tomar de la cera que está en el kit y voy a empezar a peinarlas hacia arriba. Personalmente, a mí me gustan las cejas que se ven muy naturales, que se ven con efecto de pluma hacia arriba, pero si a ustedes les gustan mucho más definidas, lo único que hacen es darle ese efecto con el cepillo. Vamos a hacer la siguiente y terminamos. Y listo, ese sería el resultado de las cejas. Súper rápido, súper fácil. Espero que les haya servido. Si quieren saber más del producto que utilicé, que fue el kit de cejas, abajo en la caja de descripción pueden encontrar el link por si quieren ir a mirarlo. Y no olviden suscribirse a este canal para seguir viendo más videos de maquillaje y trucos de belleza. Nos vemos en la próxima y que les vaya súper. ¡Chao!